Namaste. Bienvenidos a Yoga Nuari 2020, un reto de yoga de 30 días. Mi nombre es Ani y hoy voy a ser tu profesora de yoga. Antes de comenzar esta práctica te recuerdo que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estoy subiendo. Además estoy organizando un concurso para un sorteo para todas las personas que han participado en este reto. Cómo participar pues dejándome comentarios debajo de todos los vídeos de yoga que estoy haciendo y así yo sabré que te interesa y entonces participarás directamente en el sorteo y además en mi canal en mi página de instagram te dejo la foto por aquí busca esta foto y ahí debajo puedes participar otra vez así que tienes dos oportunidades para participar en este sorteo y también te recuerdo que a través de instagram estoy haciendo directos cada semana sobre yoga para que nos puedas preguntar todo lo que quieras a profesoras distintas de diferentes estilos de yoga y una maestra de diferentes lugares así que echarles un vistacito te recuerdo que solo duran 24 horas así que si entras en mi instagram y no te encuentras con ningún directo eso es porque ya ha pasado las 24 horas y ya no lo puedes ver así que yo todas las semanas anunció los directos que van a ver cada día bueno vamos a empezar esta clase hoy después de toda la semana practicando muy bien hecho por cierto te felicito vamos a hacer una clase para relajación total le vamos a darle un descanso al cuerpo y hoy vamos a practicar yoga nidra el yoga nidra es un estilo de yoga que es también llamado el yoga del sueño donde el descanso profundo porque solamente se practica haciendo una postura y es la postura del muerto de esa base vamos a llevar al cuerpo a una relajación completa totalmente y es ideal para las personas que tienen mucho estrés que tienen ansiedad que tienen insomnio y bueno sobre para todas las personas en realidad pero sobre todo a estas personas les va a ayudar a descansar se ha comprobado científicamente lo que ocurre en el cerebro mientras los practicantes de yoga mida están haciendo la sesión que durante la sesión llegan a tener un descanso profundo como si estuviésemos durmiendo pero las personas siguen conscientes aunque te diré que mi primera vez de mi primera práctica de yoga nidra yo me quedé dormida y eso le puede pasar a cualquiera así que si es tu primera clase y te quedas dormida no te preocupes es normal vuelve a repetirla las veces que quieras normalmente el yoga nidra todas las veces se hace igual pero hay en un punto en el que yo te voy a decir que pongas un sancalpa sancalpa es como un un objetivo que quieras algún mantra o una cosa que tú quieras conseguir para tu vida entonces tú pones el sancalpa la intención a esa práctica y cuando ya cumples ese sancalpa puedes volver a cambiar y empezar otro sancalpa entonces yo te voy a recomendar el sancalpa de hoy que va a ser estoy totalmente relajada pero si tú quieres poner cualquier otro sancalpa pues puedes poner lo que tú quieras una intención vale para la práctica de hoy así que necesitarás una almohada porque en un momento llegarás a estar tan relajada que quizás si estás en un en una esterilla que no es tan gruesa que es muy fina te empezará a doler la parte de atrás de la cabeza y la parte de los talones así que puedes poner una almohada debajo de los talones y una almohada debajo de la cabeza si en la parte de atrás de tu espalda en llega a estar muy curvada y no se llega a pegar totalmente al suelo lo que puedes hacer es también poner una almohada debajo de las rodillas y así de esta manera podrás descansar mejor la espalda así que espero que no me haya olvidado de nada déjate llevar vamos a hacer es un tipo meditación pero es una práctica de yoga entonces vamos a buscar las almohadas si los necesitas y también ponte algo calentito para no pasar frío o una mantita para ponértelo encima vamos a empezar yo voy a usar una almohada para la cabeza y una mantita para taparme esta esterilla es bastante gruesa así que no creo que me duela mucho los talones vamos a probar y nos vamos a ir a tumbar en el suelo en postura shavasana no voy a hacer nada físico pero te voy a ir guiando mientras estoy tumbada respirando tú solamente escucha mi voz para tu ancla para que tu mente no se vaya va a ser mi voz siempre que es tu mente se va o tú sientes que te vas a ir a dormir regresa a mi voz cada vez que sientas que te vas vuelves a mi voz y vamos a tumbarnos con espalda redondita la cabeza bien apoyada intenta elevar las lumbares para apoyar totalmente las lumbares en el suelo las palmas de las manos miran hacia arriba y los pies relajados ligeramente separados entre sí la profundamente vamos a inhalar y exhalar tres veces y observa cómo entra el aire a través de tu nariz exhala inhala inhala exhala inhala el aire Ahora lleva la atención a todo tu cuerpo, siente todo tu cuerpo encima del suelo y vas a decir internamente a ti misma la siguiente frase, voy a practicar yoga nidra, no voy a dormir, voy a practicar yoga nidra y no me voy a dormir. Voy a practicar yoga nidra y no voy a dormir en toda la clase. Muy bien. Ahora lleva la atención a los ruidos que estás escuchando sin esfuerzo. Los ruidos que se escuchan a tu alrededor. Los ruidos que se escuchan en tu edificio y fuera de él. Y ahora vuelve a tu cuerpo y obsérvate cómo estás tumbada, qué ropa llevas. Visualízate tumbada en el suelo. Y ahora vamos a pensar en nuestro zankalpa. Si no tienes ninguna, yo te propongo una y lo vamos a repetir tres veces en la mente. Estoy serena y totalmente relajada. Estoy serena y totalmente relajada. Estoy serena y totalmente relajada. Ahora vamos a relajar y visualizar todas las partes del cuerpo que te estoy diciendo. Intenta no mover ninguna de las partes que te diga. Simplemente lleva tu energía y tu atención a esa parte del cuerpo. Relajo la pierna derecha. Relajo la pierna derecha. Relajo los dedos del pie derecho. El empeine. La parte superior del pie. La curvatura del pie derecho. El talón. Y la pantorrilla del pie derecho. El gemelo del pie derecho. Relajo la pierna derecha. Y la parte frontal del pie derecho. La rodilla y la parte de atrás de la rodilla. Y el muslo del pie derecho. Relajo el pie izquierdo. Los dedos. Los dedos de los pies. Los dedos del pie izquierdo. El empeine del pie izquierdo. La curvatura del pie izquierdo. El talón del pie izquierdo. El balón del pie izquierdo. La mantorrilla. La parte frontal. Y el gemelo del pie izquierdo. Relajo la rodilla. La parte frontal. La parte de atrás de la rodilla. Y el muslo del pie izquierdo. relajo mis caderas y siento los glúteos en el suelo mi respiración es calmada y suave calmada y suave relajo mi útero, mis genitales relajo las caderas el ombligo relajo mi vientre las costillas el estómago la parte de atrás las lumbares relajo todos los huesos de la columna vertebral relajo los hombros el pecho y el brazo derecho los dedos del brazo derecho la palma de la mano derecha la muñeca derecha el brazo y el codo la parte superior del brazo derecho el brazo derecho y el hombro derecho ahora los relajo los dedos de la mano izquierda la palma de la mano izquierda la muñeca de la mano izquierda el brazo el codo y la parte de arriba del brazo y el hombro izquierdo y el hombro izquierdo siento toda la parte de mi cuerpo todas las partes relajadas relajadas relajo la cabeza también el cuello la mandíbula el paladar la lengua los labios las fosas nasales la parte de arriba de la nariz las cejas los ojos y la frente y relajo toda la cabeza y mi pelo estoy total y profundamente relajada mi cuerpo cada vez pesa menos suave y relajada ahora te voy a ir diciendo palabras o frases y vas a imaginar eso que te digo o la sensación que te produce lo que te voy a decir solamente escucha la luna llena visualizo la luna llena un amanecer en la playa un amanecer en la playa un árbol muy alto un árbol muy alto un abrazo cálido un abrazo cálido un abrazo cálido una mañana con niebla una mañana con niebla un desierto visualizo un desierto alguien que te saluda una persona que te saluda unos animales jugando unos animales jugando un viento muy frío un viento muy frío un bosque al atardecer un bosque al atardecer un campo de rosas un campo de rosas una mariposa blanca una mariposa blanca una mariposaпа y esta la habitación ¿dónde estás? observa tu cuerpo tombado siente el peso de tu cuerpo en el suelo y comienza a mover suavemente los dedos de las manos los dedos de los pies no hay prisa cuando estés lista y puedes ir cerrando los puños y abriendo los dedos y llevar los brazos al cielo, estirar y suavemente vamos hacia nuestro lado derecho para empujarnos suavemente hacia arriba, sentarnos en una postura cómoda lo último que sube es la cabeza y con los ojos cerrados aún observo un momento observando mi cuerpo, las sensaciones que tiene voy a recordar mi sankalpa voy a frotar las manos creando calor para que se cumpla ese sankalpa pongo las manos en los ojos y abro los ojos con una leve sonrisa en la cara y así y así muchísimas gracias por acompañarme un día más en esta clase de yoga nidra espero que te haya gustado y que no te hayas dormido y cuéntame por aquí en los comentarios que te ha parecido si te ha dolido alguna parte del cuerpo entonces la próxima vez intenta poner más cosas más blanditas para que no te vuelva a pasar y nada, espero verte mañana en una nueva práctica gracias y namasté gracias